Hola, bienvenidos, Dios los bendiga y los libre del coronavirus, empecemos de una vez con las noticias de hoy. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le envió un mensaje al presidente de China, desearía que nos hubiera dicho antes lo que estaba sucediendo allí en China para estar preparados. Donald Trump cuestionó a China y al presidente chino por mantener la crisis calladita allí en China y no avisar al resto del mundo, poniéndolo en peligro. El presidente de los Estados Unidos aseguró que en caso contrario se podría haber actuado para buscar soluciones ante la pandemia, pero China se chupó la noticia, se tragaron la información. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no está contento con los chinos por ocultar la información mucho tiempo. Donald Trump dijo que de saber lo que estaba pasando con tiempo, podían haber buscado una solución y lamentó duramente que China haya sido muy reservada. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tiene razón, los chinos, China tenía que avisar rápidamente al resto del mundo lo que estaba sucediendo para buscar una solución más pronto. Pero se chuparon toda la información, se quedaron calladitos tragándose la información para ellos. Pensaron que tenían todo bajo control, pero se les salió de las manos. Hasta aquí la información de hoy, nos vemos en un próximo video. Chau chau. 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 Chau.